Música Carnalitos, carnaditas, valedoras, valedores, mis godines y mis godinos Si se escucha, sean bienvenidos una vez más amigos con su amigo Eric Sean bienvenidos carnalitos a una noche más Y cumpliendo con la agenda amigos, hoy nos toca, disculpen las facs pero llegamos a entrenar Y la verdad es que me dio flojera cambiarme así que así vamos a transmitir Nada más déjenme acomodar unas cosas aquí Es que mi nombrador como que no está Pues así ya transmitimos, a ver qué pasa En su Pues bueno amigos, como les seguía diciendo Sean bienvenidos carnalitos a una transmisión más con su amigo Eric Recuerden que me pueden encontrar aquí en Twitch como elpollo2067 Y en Youtube como elpollo0518 carnalitos Ya lo saben, síganse suscribiendo, sigan Participando, síganme, dejando su like Que eso es bastante, bastante importante para mí Para saber qué es lo que podemos seguir subiendo y qué partidas les han gustado más Pues bueno amigos, vamos a cumplir con la agenda del día de hoy El día de hoy nos toca jugar un poquito de Zelda Así que hacemos nuestro cambio de pantalla, nuestro audio ¡Hola Fanny! ¿Cómo estás? Bienvenida Hacemos nuestro último aplauso de audio y comenzamos validores Ok, fíjemos ¿Cómo que se atona mi control? Ahora sí, tenemos que ir a esta tierra Me va borracho el pollo ¡Sí! ¡A la mierda! ¡Tuturururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Y ese menso, ¿qué es ahí? Falla, golpe Está todo mensote este Creo que me ha roto algún hueso Link, podrás tener más cuidado a la hora de aterrizar Así aterrizas a sus streamers Va a poner desorden Pájaros, pájaros enanos, ¿cómo es posible? Está el amigo gordito ¿Y qué es eso? ¿Pero este menso, de dónde salió? ¿Dónde estoy? Pues ahora vamos a cuidar Tratar de salvar a Zelda Y a cuidar de este menso Sí, ya no leí Pensaba que si te decía que habré Encontrando a Zelda, pero ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es este sitio? ¿Por qué están tus árboles? ¿No se supone que debajo del mar de nubes No hay nada de nada? Eso pensaba, muchacho Eso sí, amigo Eso la verdad es que sí Tienes un humor bastante negro Pero bastante Agradable Bastante genial, amigo Suele ser Suele ser demasiado corriente a veces Te digo Oh, de Andres Este muchacho parece Sus facultades mentales Vaya historia La verdad es que No termino de entenderlo muy bien Pero Resumen ¿No dices que Zelda está viva? ¿No? Es correcto, chavo Ah, pero Ah, está viva Zelda, está viva No te va a hacer caso, copitón Está llorando Qué alivio Ok, muy rudo, motherfucker Pensándolo bien Este sitio está muy bien ¿Corriente? Dije Dije Ocurrente No corriente Era Ocurrente ¿Te parece Vilania? Ay, este menso Creo que ahora sí están llegando Tus mensajes más rápido, ¿no? A ver si lo he entendido Así que al final de este camino Hay un templo De una anciana Que sabe dónde está Zelda Es correcto, chavo En fin Lo has hecho muy bien Pero ya puedes irte a jugar Si quieres A partir de aquí Me encargaré El gran Villan Se pondrá en manos A la obra Y encontrará Zelda Este es tan menso Era medio No, ayer sí estuvo mal O sea, sí La transmisión sí estuvo O sea, igual Sí lo transmito Pero hasta dentro de un mes O sea, porque Tengo, está chida La forma de combate Está chida Pero el hecho De que no te dejen hacer nada Está muy del asco Tú no te preocupes Y déjalo todo en mis manos Ahora debo encontrar Esa anciana De la que me hablaste Vamos a tener que Pórtate bien Adiós, Link Vamos a tener que cuidar De este menso ahora A este tonto menso No sé de lo que estás hablando Atrévete a repetirlo Solo digo la verdad Lo siento Pero no serás tú Quien salve A la sacerdotisa Zelda Las antiguas profecías Ni siquiera Misión le corresponde A otro Aquel que la salvará Que salvarás Tonterías Es obvio que no me conoces bien Si me conocieras Sabías que si Alguien puede salvar a Zelda Es el gran Villar Por eso estoy Si no me Por eso estoy aquí Si no me encargara Yo Nadie lo haría Solo yo estaría dispuesto A hacerle papel De héroe Por eso Deseas caer El juego No se prestaba Para ningún chiste ¿Verdad? Ahora lo entiendo Todo Para ninguna Buena broma Ahora lo entiendo Link Esta anciana Está intentando decirme Que tú vas a ser Quien salve a Zelda Que gracioso No me creo Toda esta historia Del destino Solo un montón De tonterías sin sentido Te conozco Y tú eres Tú no eres ningún héroe Solo un debilucho Vamos a rompernos El hocico ¿Qué está pasando? Link Finalmente pudiste ver a Zelda Ya veo Así que también Te encontraste con ella La mujer que viste Junto a Zelda Se llama Impa ¿Me mente ¿Qué? Se viene a Exacto Exacto Así Cuando te llega Una lluvia Dirías Es que Es su servidor Envieda Por la mismísima Diosa Impa y Zelda Se dirigen Al lugar designado Por la diosa Para cumplir Su destino Sin embargo Dado que Impa Destruyó la puerta Que usaron En su último viaje Solo queda Un modo de seguir La pista Debo ser El poder De la lira Que Zelda Te entregó Dimirink ¿Sabes tocar la lira? Era como la ocarina Que nos dieron ¿No? Debo percibir Que todavía No estás organizado Con ella Ok Acá sale Por el Pon En primer lugar Oprime X X Ah El vaivén De la trenza No manches Esto está más complicado Era Ahí está Nada Ya soy todo Un pinche mariachi Güey Muy bien Veo que aprendes Rápido Tanto para esto Pasemos a la siguiente lección A ver Ahora intenta seguir El ritmo del círculo De luz Yo cantaré Mientras tocas Este canto Te resultará útil En tu misión Ok Eso le llama Cantar señora Canto mejor Yo con dos cubas Encima Para ese carro que no arranca Y por cierto Ya te animaste Por cuál te decidiste Por Grand Theft Y cuál era el otro Que ibas a comprar La canción de la diosa Ok Abre portales Alien Foramundo Del Minecraft Bien Bien Buena lección Eh compa Las medidas que emanan De sus cuerdas Son peces de ver Los más fantásticos Prodigios Así se te animas Luego jugamos En línea Que se alza Ante tus ojos La puerta Que une dos mundos El conexo Entre nosotros Y el lugar Para que lo vas a comprar Para PC Pero no es una tarea fácil Para lograr Desprender un sin número De dificultades Y enviarte A mil peligros Por eso señora Ya déjeme salir Con estas alternativas Es tu destino Como El ejido De la diosa Ok Este temblor Me tomo que han logrado Romper el sello Se ve que reaccionaría Ante la aparición Del portal Pero no imaginaba Que el sello Fuera a romperse Tan pronto Ahora que hicimos Viejecita Tenemos que dejar Las explicaciones Para más tarde Rápido hasta El valle Para ver Que ocurre Otro jefe Este tonto Que hace aquí Lo que te ibas a ayudar Cobarde Pero que pasa Por que tiembla todo Un terremoto Senso La viejecita Está más relax Vamos Tienes que darte Pensa Link Voy a comprobar Si el pilar Decido que Ahí en el fondo Del valle Sigue intacto El monstruo El monstruo No haya despertado Van a ser unos jefes Más rugos Vamos Casi me rompo Los hijos Sigue intacto Venerable 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 Bueno Seguía Que chingados ¿Qué chingados es eso? Guacala ¿Qué es eso? O sea Sabía que eso Se había roto Pero sería mejor Que dejemos Las explicaciones Pero más Taduras Tienes que evitar Que escape Sea como sea No permitas Que se acerque El templo O sea ¿Y cómo? No seas payasa Señora ¡Ah! ¡Un Juanite! ¡Yo estoy casi en la plata! ¡Ay! ¡Ay! ¡Supícame Lo Pésame Los callos ¡Ah! Esto está fácil Ya no supe ¿Y qué le tengo que hacer? Tú por voltearte A ver ¿Qué? 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 ¿Qué hacerle? No entiendo No vi Compa ¡Ah! Eso está Demasiado Fácil ¡Oh! ¡Oh! Ok Se parece A los que son Este ¿Cómo se llama? ¡Ay! ¡A los Among Us! Luego nos vamos Por el mío De sus patas ¡A los Pero ¡Todos! ¡Ah! 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 Para los que tienen tripofobia esto va a ser ancho esto. ¿A dónde te vas a parar, maldito motherfucker? ... ¡Ok! ¡Y, acá viene más rápido! Maldita sea ¡Oh! Me bajó cuatro Maldita sea ¡No puede ser esto! ¿Qué, amiga? ¿Qué es? ¡Me perdí! ¡Maldita sea! ¡No manches! Voy a perder, voy a morir, voy a morir ¡Voy a morir, voy a morir, voy a morir! Corre Link, maldita sea ¿Cómo le hago? Esto tiene que ser rápido Se está arrastrando el mundo ¡Por qué caso! Sí, no, eso de la tripofaga O sea, lo soporto ya Porque llegó un ratito Pero, por ejemplo, esto así De repente, sí, como que Mi estómago, como que De repente, ¡ay! Y se empieza como a carregoler Amigo inmortal, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu inicio de semana? Nosotros acá estamos divertidos Con las ocurrencias del buen Del buen ola que hace Pues relativamente estuvo fácil Bien, hermanito, todo bien ¿Cómo ves? Todavía un poco cansados del cross Pero aquí andamos Cumpliendo con la transmisión, amigo Sí, faneciendo Y de repente, por ejemplo Yo sí siento así como que Ahí, güey Y ahorita que me acabo de tomar Mi licuado con mi proteína Así como que ¡Ay! Golpe el pilar con el rayo celestial Ok, rápido ¿Dónde está? ¿Dónde está el pilar? Ahí ya ¡Sí! Ahí está ¡Ah! ¿Cómo ves, inmortal? Sí, no, entonces ahorita sí Siento, mira Aquí siento, aquí siento Nada más de acuerdo Me da con... ¿Qué? Tengo que romper el sello Eso estuvo súper fácil Eso hace que chiste, chavos Impresionante, Link Aunque es cierto Que acababa de despertar Mandar al cautivo Al abismo Del que salió Es toda una hazaña Estuvo fácil, ancianita Ponme algo más difícil Pero por desgracia Lo único que has hecho Es ganar algo de tiempo Nada más ¿O que nos echen Al señor de las mallitas? Esa enorme veste Que has devuelto El inframundo Es un ser terrible Temible La esencia pura Del mal ¡Ah, Cájame sí! Mucho me tomo Que no tardará En volver a romper El sello Que lo reprisiona Dispones de poco tiempo Para cumplir con el destino Que te ha sido encomendado Vamos al templo Tenemos mucho de carla Otra vez nos va a dar Una clase de historia La señora ¡Ay, ya llegó el buen Mati! ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo andas, bro? Esto es todo, bro ¡Qué chido! Si le pusiste la pasta ¿Tú? ¿Y todo eso? ¿Cómo ves? Ahora el es brutal No es más que un montón De piedras Pero el poder Sí es latente En su interior Para despertarlo Es necesario invocar Todo otro poder único Y fabuloso ¡Vientos! Ahorita decía Que poner la pasta térmica No es tanto O sea, nada más La limpieza Con todo y eso Está chido ¡Vientos, bro! ¿No estabas nervioso? Lamentablemente Tu espada Cabece de una fuerza Necesaria Para reactivar El portal Tanto el poder de tu espada Como el tuyo Tiene que ser mucho Si pretende saber El portal Ok Debe más poder Anciana El bosque de Farón El volcal de Eldin Y el desierto De Lainaru En cada una De estas regiones De las tierras inferiores Duerme una De las Tres llamas sagradas Con las que Ahora se debe Purificar tu espada Cuando tocas El templado El calor De las tres llamas Tu espada Alcanzará Un nuevo Umbral de poder Debe más poder Debería estar En un cántico De la diosa Que no era Neburia natal Ok Descifra el misterio Que se oculta En su tierra Para desvelar El camino Que lleva A las tres llamas Vuelve a Neburia Y busca a alguien Cuyo sabido Puede revelarte Algo del cántico De la diosa Ok Tendremos que regresar Al de Buria La única Era Zelda Entonces bro No te sentiste nervioso Con tu mantenimiento Que dije Me duele reconocerlo Pero supongo Que esta abuelita Tiene razón No puedo hacer nada Para salvar a Zelda Perverso Perverso ¿Vas a transmistir ahorita O hasta mañana? No puede ser nada Para salvar a Zelda Para pasar a estrenarlos No te subestimes amigo Pronto verás Que tienes que jugar Un papel muy importante En todo esto Bien 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 Qué bueno amigo Estuvo bien O sea Y eso Que no la Que no la llevaste Porque es que Tal vez la llevabas a un centro De servicio o algo así Ve pues Link, deja que No sé qué pasos de ello Depende del éxito de tu misión y el futuro de Zelda Sí, las PCs sí Pero aún así, te digo Es más fácil Que las laptop Cuando a mí me toca hacer el mantenimiento A ver ¿Cuál es la oficina del director? Creo que es esta, ¿no? Sí Es correcto, my friend A ver, CJ Dime Estás de vuelta, creo que sigues Creo que sigues en una pieza, no sé cómo me alegro Dime, ¿cómo has podido encontrar alguna pista De feble sobre el poder de Zelda? Así es, anciano Pero necesito que me enseñen A tocar la maldita arpa Tienes la celda, se la probé Dije, mira, sí, ya Discúlpame, no me hagas caso Supongo que todo Todo esto tampoco es nada fácil Y pararte Claro que no Con el arcángel sigan estos pasos ¿Cómo dices? ¿Quiere saber la letra de la canción? ¿Quiere la cantó? Exacto Bueno, es que... Bueno, no es que yo sea muy buen cantante No importa Por favor Muchachos, he dicho que no canto Pero sí, ¿de qué se ve la letra? Intenté Aquí, veamos Joven que portas La luz Va a cantar esto Que unirá al cielo Y la tierra Y al que guía La sierva elegida Por la diosa O sea, canta en cámara lenta O sea Parece, ¿va? La gran plaza encuentro Querrá decir que al apuntar Las dos hojas En dirección a la torre de las luces Dos grandes hojas de viento Este cantante Es solo una teoría Pero espero que esa Ahora necesito encontrar Dónde son las hojas Dos hojas de viento Pero las dos hojas de viento Apunten hacia el Hacia la torre de la luz Se abrirá el camino Hacia el cantar legendario Maldita sea En este caso Maldita sea Vamos a tener que ir Con el anciano ese Que nos robe de nuevo ¿Qué dice? ¿Qué dice? Esa no la he visto No siento Me siento robado Por estos Pelones y orejones A ver Ahora que la torre del viento Y no sé qué tanto Vamos a pagarle otra vez A la anciana este Para que nos diga Ya a procurar Eres el miembro honorario A través del proceso Camino Sí, ya Dime, dime, dime ¿Puede ser? ¿Qué quieres saber? Sí, a dónde ir Espléndelo Pues vamos a empezar Le veo todo Veo un edificio Con una especie De hojas gigantes Tiene que ver Con el viento Es el molino Les quita su cambio Los morrillos Gandaya Sí ¿Já? ¿Já? Ok, a que me tengo Que el robot No va a servirte De gran cosa Maldita sea Que se seca Que se seca Que se seca De una planta muy rara Flor arcana ¿Cómo está? ¡Uh! Sí Ahí está Ah, tanto alboroto Para eso ¡Uh! ¿Por qué? Para la mayoría De los hombres Les gusta Una mujer mayor Estas misiones De relleno Son las que luego No me gustan Eso no good ¿Y cómo es posible Si Se supone Que necesitan Un diamante ¿Está casada O tú te imaginas Que está casada Ok, serbot Mira, este chico Es que no ha traído No ha traído Necesito para alearte De verdad Es darle las gracias Estamos a tocar La maldita canción Aunque no sea Que se te lo merece Gracias Estos tipos verdos Bueno, darle a la persona Que está debajo De la vida Bueno Ahora que vamos Este chico no está Transportando una cosa Así que Más o la buena ¿Por qué no? Maldita sea Bueno, es que Ese sí está peligroso ¿Eh, compa? Tengo famosa Metido en alfonja ¿Entonces? Te llamas Oye, que decías Que buscás exactamente Otro pesado Como tú Transportaría Mil toneladas De la vida Hasta el fin Del mundo Si hiciera falta Hijo de eso Hijo de eso Ahí está el El lona Que hace Fligando Vamos Por supuesto Gracias Es posible Otro pesado Otro pesado En el supermercado En cuál Hijo de eso Híjole El Demon Slayer Loco, compadre No está por ningún lado A ver, sí No, no, no quiero nada Tanto yo Sécate 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 Aquí está ¿Tanto para esto? A veces no entiendo Los videojuegos O sea Se abatallamos Media hora Para esto Así tan Sencillo Soy muy menso O de plano Las misiones O sea Están muy pedorras O sea Que le lamento La tardanza ¿Y es esto? No Perfecto Yo me cargo de todo Oye Amo verdoso ¿Por qué no te haces A un lado Para que pueda pasar? No bien Me voy volando ¿Qué veamos? Ok Gracias por recordármelo Ah Ya sé con cuál Con esta cosa A ver Maldita sea Maldita sea Eso está chido Por ejemplo Por ejemplo La de ayer También estaba chida La de musiquita Está chida Y ahora ¿Qué hacemos? Estamos así Vamos a parar Para allá Si está Voy a tener que ir a apagar Otras Yo tampoco Tenía la autoestima Amigo La neta A mí De hecho Me costaba mucho Trabajo Hablar Ahorita Como estoy hablando De hecho Mis primeras transmisiones O los primeros Que tengo en YouTube Era nada más El puro gameplay O sea Yo se escuchaba Que hablaba Pero no Nunca salía a cámara Pero con el tiempo Y ya se cuenta Quinto más Empiezo a platicar Con la gente Amigo Se te Se te va pasando O sea No tomas Es cosa de suerte Y también Es como que Dices Pues mucha constancia Porque Como te digo Muchos tenemos Cosas que hacemos Tenemos Trabajo Realmente Muchos lo hacemos Luego a veces Hasta por hobby Nada más Yo en el caso Lo agarré Para Como te ve A pie Pues me quedé O sea La neta Me quedé Y es Es que Es correcto Y si se dan cuenta Algo que es muy cierto No este Que yo siento Que se ha perdido Es que muchos Ya no pasan Ya no pasan Gameplays O sea Es como que muy Casi todo es lo mismo Casi todo es lo mismo Es muy raro Que Que ya los gameplays Se Se Como se llama Se Se Perdió O sea Están los Están los shooters Y todo Pero Si te das cuenta Hay muchos Por ejemplo Hay muchos Hay muchos Este Como se llama Hay muchos Este Como se llama Que generan Contenido Pero por ejemplo Scott O sea Es mucho Mucho Como se llama Call of Duty Es así como que Pues imagínate Cuanta gente No hay haciendo Lo mismo Y si Como dice El buen Mati Para dejar de trabajar Con jefe Y luego No más No Ok Y ahora Aquí Como tocamos O sea Si No lo dudo Pero El tema Es de que Por ejemplo Cuanta gente No hay Generando Contenido De Y tú Por ejemplo Valorant O sea Es muy poca Las personas Que yo he visto Que juegan Valorant O sea Ok Y ahora Como agarro Esta cosa Ok Ya está esto Ahora O sea O sea Pero lo que te digo O sea No No este Como se llama No he visto Mucha gente Que lo transmita El Valorant O sea Por ejemplo LoL También O sea No hay tanta gente O sea Hay como que Ciertos títulos Que casi Si no los ofrecen Eso También es como que Un diferenciador Probablemente Los famosos Pueden jugar Lo que quieran Hasta inclusive El mismo juego De siempre Pero eso Eso Por ejemplo Lo que tú tienes Matt Por ejemplo De que Por ejemplo Sábado De música O sea Ese es Como que También Tu variable Está chida También Porque de hecho Tú Luego nos pones Música Que tú Escuchas allá Que por ejemplo A nosotros No nos llega Y eso También está Muy chido Bueno Yo siento